El Atlas y quien el día de ayer falleciera en la ciudad de Guadalajara Arranca el partido, aquí está el Atlante tocando la pelota Damaceno Tiba que levanta buscando a José Luis Malibran El cuadro de los potros de hierro del Atlante ganaron su último juego Apenas 1-0 al Veracruz Gol faltando 3 minutos para el final en el Estadio Azteca El equipo de la franja que presenta ahora sus 3 delanteros españoles Aquí no hay fuera de lugar, arranca Muñoz el español Hace el quiebre el goleador, después trompica Ante la marca que estaba realizando ahí el jugador azulgrana No hay falta y la salida que intentan por la izquierda Para el equipo del Atlante Malibran que va a pelearla Después está dominando el esférico Soto el peruano Apertura para el quino, Joaquín Hernández, Pardesa De espaldas al marco busca la personal por el Archiflores Que hace bien la cobertura Y entrega Ricardo Carvajal que también de primera busca Ubaldi Que recibe la primera falta en este partido Para el argentino que vuelve a ser repareja en el ataque Con el cuadro azulgrana con Carlos Alfaro Moreno La gente sigue platicando aquel gol que hizo Alfaro Moreno al León En un espectacular chilena y el empate a dos que obtuvo el cuadro azulgrana En el Nou Camp Levantan aquí buscando Valdi Pau Valdi con todo, bien está haciendo la marcación Adrián Sánchez Y sale con balón dominado entregándolo a Joaquín Hernández El quino que levanta buscando a Muñoz Alcanza a peinar el eje del ataque Exoviedo, Carlos Muñoz, la torre de Bucarest Y Odragbe, Lodedici que controla Y el capitán Ramírez Perales en la apertura para el Archiflores Filtrando Alfaro Moreno Atención, la marcación es de Aurelio Rivera Se estaba escapando Parecía que había una zancadilla Ni el árbitro ni el auxiliar consideran falta Y esto es saque de portería para el guardameta Gerardo Rabaida Vamos a ver aquí Pues sí, me da la impresión de que En el momento en que apoya la pierna Aurelio Rivera Ahí estorba Y zancadilla a Alfaro Moreno El árbitro dijo, no hay falta En aquí el servicio No busca Muñoz Escapa Higuera Ahora sí va de frente Baja a marcar Tiba Higuera lo desborda Y Odragbe, Lodedici En la salida, rápido para Tiba Y después el rompimiento del capitán Ramírez Perales Hasta la zona de Armando Muñoz Malibrand Viene para tocar hacia la derecha Donde controla tranquilamente El Archiflores Alfaro Moreno Equivocó Pero es balón para el Atlante en saque lateral Muy cerca de donde está Adolfo Peñalosa Adolfo ¿Qué tal Noel? Ya se comienzan a ver parejitas dentro del terreno de juego Por ejemplo Joaquín Hernández El número 14 del conjunto de la franja Ya sigue muy de cerca la labor que realiza El argentino Carlos Alfaro Moreno Por el sector derecho En relación al ataque del Atlante Aquí hay una falta que va a cobrar el peruano José Soto En la apertura a la derecha El cuadro de la franja que avanza Ven aquí en servicio buscando a Muñoz Se escapa la pelota hacia un esfuerzo Y alcanza la misma antes de que abandone por la raya final Así que tendrá saque de banda El cuadro del Atlante con Javier El Archiflores El próximo domingo el Atlante jugará contra el Guadalajara En la cancha del Estadio Azteca Domina aquí Ricardo Carvajal para Ubaldi Alcanza el argentino Después del error del Quino Hernández Que vuelve a recuperar Y apoyarse en el peruano Soto Que está jugando Como un tercer defensa Casi medio de contención Acompañando a Nacho Ambriz Que aquí está recibiendo la pelota Busca cambio de juego a Pardesa La tiene el Archiflores Flores que domina Hace el recorte No encuentra receptor Finalmente está para Carvajal Carvajal para Ramírez Perales Y Malibran que baja demasiado Para hacer contacto con la pelota Velo de Dicci que extiende sobre Tiba La pide Alfaro Moreno El balón que se va por la raya lateral Eduardo Trelles aquí en el palco Y los dos elementos del equipo del Puebla Que han arrancado el partido con guantes Uno de ellos es Muñoz El eje del ataque Y el otro curiosamente Fue Soto Y digo fue porque ya se quitó los guantes Y es curioso Porque si empieza con ellos Se los quita Al minuto ni siquiera a 10 Pues les corbaban Así para que los sacó Pero finalmente se los quitó Y no sé si se los llevó a la banca por ahí O se los metió ahí cerca del pantalón Aquí hay una zancadilla sobre el brasileño Que extiende y que se va por la raya final Despejada por Armando Muñoz Y tiro de esquina para el cuadro del Atlante Aquí está este joven Aquí está este joven que está apareciendo en este torneo Número 17 Lateral de la derecha del cuadro de la franja Hoy sin Eduardo Medina Quien fue expulsado En el partido ante Santos Rabaida acomodando a sus hombres Aurelio Rivera alerta El toque que vendrá de Damaceno Tiba Cinco del Atlante esperando en el área Ven aquí el servicio Va a media altura El rechace en la pelota que queda a la deriva Todavía Carvajal Vuelve a extender sobre la izquierda Esperando el arribo de Tiba Pardez está levantando demasiado El zapato Tiba Y es falta sobre el español Que ya ha marcado el árbitro Arturo Bricio Carter Saludamos Aquí está en el momento en que Puso en riesgo la integridad física del jugador español Aunque los dos levantaron las espadas Jorge Pietrasanta, ¿cómo estás? ¿Qué tal Noel? Tal vez primero el jugador del Atlante No es bueno Ya la apreciación del árbitro Pero pues estamos observando un Puebla Que muestra tres jugadores En la media cancha No con mucha tendencia ofensiva Soto Por el centro Por el lado derecho Nacho Ambrisi Por el izquierdo Plasencia Son los tres que aparecen en el medio terreno de Puebla Ver cuánto pueden aportar a ver cuánto pueden aportar a la ofensiva Una delantera con jugadores españoles Quizá Pardez jugando un poco más atrás Pero los tres que están en la media cancha Pues con tendencia más a jugar atrás Un mal despeje de Aurelio Rivera Un mal despeje de Aurelio Rivera Recupera el Atlante El Archiflores para Ricardo Carvajal Carvajal al esquerra En el toque sobre la zona descubierta El Archiflore se frena Apoya otra vez para Carvajal Toca la salida que intenta y dejar de taquito Ubaldi Tiene taponazo Nuevo rebote que cae Al propio lateral del Atlante que desborda Aquí viene el Archifiltrando Ubaldi Jugada comprometida Y que falla en la precisión A pesar del esfuerzo de Martín Félix Ubaldi Balón que tiene en el despeje El guardameta Gerardo Ravaida Recha 5 del torneo de verano 98 Victoria del Toluca Dos goles a cero ante el Morelia En la continuación de esta jornada Que empezó ayer con el empate 1-1 Entre los Pumas Y los Tecos de la Autónoma de Guadalajara Levanta aquí Esquerra Va a pelearla Con todo ahí el joven Armando Muñoz Y tiene saque lateral el cuadro del Atlante Pregunta a dónde va a ser el saque Damaceno Tiva Alfaro Moreno que se mueve El balón que lo techa Está levantando Adrián Sánchez Balón que busca Pardesa El Archiflores Serie de dudas Tiva que ya la pone abajo Y Rolando Esquer Que la domina buscando a la izquierda Al propio Alfaro Moreno La marcación es de Armando Muñoz Se escapa el argentino Llega hasta el banderín de córner Alcanza a sacar servicio peligroso Y bien está en el rechace Aurelio Rivera Porque ya merodeaba el área chica Martín Félix Zubaldi Se queda atendido allá A un lado del banderín de córner Carlos Alfaro Moreno Aquí lo tenemos El árbitro Arturo Bricio Que se acerca a observar El estado del jugador Que se duele bastante Vamos a ver qué fue lo que ocurrió Aquí viene el desborde Le va jalando el pantaloncillo El lateral Y después la playera también Y al momento No, fue una plancha propiamente Sino una patada La que le da A la altura de la rodilla izquierda El lateral Armando Muñoz Ya se levantó Alfaro Moreno Está cojeando Y el córner lo cobra José Damaceno Tiva Aquí viene el brasileño Viene servicio A media altura Rabaida Se pasa porque antes Aurelio Rivera despeja Carvajal Vuelve a ponerla A la zona de peligro Rabaida sale Atrapa la pelota En la cancha Está Adolfo Peñalosa Más intranquilo Se encuentra el portero uruguayo Del Puebla Gerardo Rabaida Que es su propio entrenador El técnico uruguayo Julio César González Se encuentra muy tranquilo El doctor Mejía Barón También muy tranquilo Otro de los elementos Inquietos en la banca Es el portero suplente Del Puebla Alex García Viene que el panorama En el partido Va tomando Color capitalino Por decirlo así Atlante empieza a echar atrás Al Puebla Claro que es un dominio Importante desde luego Pero El Puebla En esa idea De esperar un poco atrás Dejando adelante Básicamente a Muñoz A Pardesa Se agrega de vez en cuando Pero forma muy tímida El resto de la media cancha Y Atlante va creciendo Aquí viene Tiba El brasileño es derribado El árbitro dice No hay falta Viene a recuperar El cuadro de la franja Complacencia La devolución Con Soto Que extiende ahora mal Estrada está recuperando Ricardo Carvajal Que avanza Filtra la pelota Demasiado Adelante para Martín Félix Zubaldi El arquero del Puebla La tiene Y despeja Los tres cuartos de cancha Donde solo y su alma Va a pelear Carlos Muñoz Escalonado está ahí Esquerre con Ramírez Perales Entre los dos Le quitan la pelota Y vuelve a tomar La iniciativa El cuadro Unam Zelaya Entre otros equipos Del brasileño Aquí la tiene Ricardo Carvajal Que filtra Alfaro Moreno La marcación es de Aurelio Rivera Intenta el desborde Lo paró en seco Y le quita la pelota Limpiamente Buena marca De Aurelio Que extiende sobre Joaquín Hernández Tiene franja Para intentar un desborde Anticipa Napardeza Le roba la pelota Velodedici Toca sobre Alfaro Moreno Buena otra vez La barrida Que está Realizando Aurelio Rivera Y viene El saque lateral Del cuadro Del Puebla Porque finalmente Fue El argentino El que tocó La pelota Apareciendo Por el lado derecho Alfaro Moreno Cuando me parece Que por la izquierda Tendría más posibilidad Ya se vio Porque el defensa Que lo marca Por aquel lado Se ve que le falta Bastante En cambio Del lado contrario Aparece el coreano Rivera Que recursos Los tiene Aunque aquí se lo llevó Alfaro Moreno Toca para su paisano Ubaldi Ubaldi haciendo doble gambeta En cara Ya la marca de dos Alcanza a servir Hacia atrás En el apoyo Para Estrada Y luego Balón que se va Saltó coordinación En esta jugada Pero es el Atlante El que está Teniendo la iniciativa En este partido El Atlante Empezó ganando 3 por 0 A Tigres En la jornada 1 Aunque en la 2 Cayó ante Cruz Azul 2 por 0 Empató a 2 Con el León Y el último resultado Fue la victoria Ante los Tiburones Rojos Por 1-0 Pelotazo de Ravaida Peinando Velo de Dici Y Alan Cruz Que ha tenido prácticamente Una tarde de picnic La deja ahí tranquila Para Ramírez Perales El capitán Mundialista En Estados Unidos 94 Velo de Dici Levanta Demasiado Ubaldi Este echado Aurelio Rivera Que conecta con la cabeza Después Sánchez La levanta para Carlos Muñoz Que busca extender Sobre su compatriota Francisco Higuera Balón que cae para Tiva De un solo movimiento Se quita la marca De dos jugadores Y hace Un buen cambio de juego ¿A dónde? Ya lo alcanzó Javier El Archiflores Adolfo Sí Tuvieron que transcurrir Diez minutos Para que el técnico Del equipo del Puebla El señor González Saliera a dar indicaciones Y son las indicaciones Para Pardesa También para Aurelio Rivera En ese momento Lo llama Para decir que salga La línea de La defensa Hacia el medio campo Aquí está precisamente El técnico De la franja Y una falta Que ha marcado Arturo Bricio Sobre Edgar Plasencia Y el grito De Puebla Puebla No ha ganado Un solo punto Pero Tiene fiel a visión El Quino Plasencia Levanta Buscando Al propio Quino Rueda con la pelota La pisó Va entre dos Intenta salir con ella Y después Al no tenerla en juego El árbitro le marca Conducta incorrecta Lo que se suele llamar La retención del balón Y es esférico Que moverá El cuadro de El Atlante Eduardo Trex Fíjate que curiosa jugada Porque es que O sabe lo que hace El poblano Entre las piernas La sujeta La toma O la retiene Para que me entiendan No es la sujeta Con las manos Y eso es una falta Técnica Retención Pero resultó Hasta una especie De habilidad Para quitarse La marca de dos Pero no se vale Él lo marca La regla doce Las faltas Y las incorrecciones Algunas cosas Son faltas Otras son Incorrecciones Simplemente Y eso se castiga Con lo que señala La regla 13 Los tiros libres Directos O indirectos De acuerdo al caso El Archiflores Estrella la pelota Va Carvajal Llega Pardesa Roba el esférico Toca para el Quino Ahora sí Por lo aéreo Busca Carlos Muñoz La mata con el pecho Con ciertos problemas Hace túnel Sobre el Archiflores Después una serie De rebotes Que favorecen al español Busca ganar El mano a mano En velocidad Con el rumano Velodedici Entre los dos Velodedici Ramírez Perales Le roban la pelota Y ahora están Sorprendiendo A Martín Félix Zubaldi En posición Fuera de juego Señalamiento Que Ha hecho Alfonso Alcalá Viene balón Hacia la derecha Eso parecía mano El árbitro dice Que no Viene aquí Higuera Higuera manda Centro Muñoz Antes Estrada Balón peligroso La Sigue peleando Higuera Y llega Arrollando ahí Al jugador atlantista El árbitro dijo Hubo una falta Y va a mover El cuadro del Atlante Aquí vemos Cómo se confía Rolando Esquerra Llegó Atropellando Prácticamente Francisco Higuera Velodedici En la salida Miodrag Lapidio Valdi Trazo para Valdi Es veloz el argentino También lo es El lateral El Quino Hernández Finalmente deja Escurrir la pelota Para que tenga El cuadro de la Franca El saque lateral No ha habido una acción Clara de gol Algún disparo Que haya puesto En problemas A los guardametas Y la lucha Está allí En la media cancha Sirena de alarma Para el cuadro De La Franja Le urge una victoria Pero el rival Es de lo más complicado Equipo Bien plantado En la cancha Con jugadores De experiencia Con jugadores De peligro En la ofensiva Bien equilibrado El cuadro Del doctor Miguel Mejía Barón Aquí el árbitro Dialogando con Higuera Y la pelota Ahora que escapa Adolfo Peñalosa Ahora las indicaciones Salen de la caseta Del equipo atlantista Son para el número 22 El Archiflores Que vaya más adelante Que atraviese el medio campo Para que le dé chance De mayor campo Tanto a Jesús Estrada Como a Velodici Nuevo servicio largo Buscando a Carlos Muñoz El arrequero Alan Cruz La suelta Y no ha despejado Largo En este momento Hasta este momento El guardameta Del Atlante Y ha buscado La salida Desde abajo Vamos a ver aquí Si se anima Lo hace Eina Rivera De Alejo Subbalde Y la tiene Rabaida Jorge Pietrasanta Pues estamos viendo Un partido Todavía sin llegada Con un Puebla Que pretende Con estos trazos Pasar así La media cancha Y encontrar A la delantera A los hombres Que están al frente Que ya señalaba También la Lotrelles Y el Atlante Por su parte Ya sabemos Lo complicado Que es atrás Y que en un chispazo Puede obtener la victoria Con una jugada Que le desvían O algo así Como sucedió El partido anterior Contra Veracruz Eso se sabe De antemano De Atlante El Puebla Lo que está intentando Es asentar primero Y después Empezar a buscar Aquí vuelve A ganar Saque lateral Damaceno Tiba El brasileño Que busca Alfaro Moreno Ya dio la vuelta Entrega Ubaldi Pareja peligrosa El relevo Otra vez de Moreno Llega para Chocarra Adrián Sánchez Y Comete falta Balón Que vendrá Sobre el área Del Puebla La va a tocar Seguramente Tiba Aunque está A un lado Del esférico Aquí está La mano Precisamente Está Ubaldi Ya deja Que es el brasileño Que tiene un mejor Toque El que envía Al área En donde esperan Cinco de la planta Incluidos A Belodedici Que llega al segundo poste Viva en el servicio Ravaida Suelta y recupera Luis García No ha podido actuar En este torneo Tiene una lesión En el La pantorrilla izquierda Y Pues parece que tendrá Por lo menos Unos tres días más Él espera jugar Ante el equipo De La Chivas El próximo domingo Aquí estamos viendo La falta que hubo Sobre el arquero Ravaida Cuando Malibran Le impidió La comodidad En el despejo Ya marcó el árbitro Quizás que le pasa Que se golpea Él solo con la espalda Del atlantista Y se lastiman los dedos Eso decía Ravaida Aunque un poquito tarde Porque ya está entrado El partido en minutos Apareció finalmente El tamote enmascarado Piel A la porra del Puebla Ahí está ya En lo alto Detrás de la portería De Atlántico El quino Hernández filtra Aparecía upside Pedían mano Ahora hay una falta Sobre el archiflores El público Que se entusiasmó Con esta llegada Que sumó el Puebla Con varias unidades Pero que fallan En el toque final Pelotazo Sobre Alfaro Moreno Pues si El porrista Sin camisa Por cierto Aguantando este Pues aire Frío Aquí en Puebla El peruano Soto Le pega mal Balón que va a perseguir Armando Muñoz Chocando con Tiba Pelota que queda La deriva Y es para el cuadro De la franja Francisco Higuera Que va a hacer el saque Controla Ambriz Tacho Levanta Buscando a Muñoz Anticipa Velo de Dici Llega para La media cancha Donde Esquer Tocó descompuesto Muñoz que la pelea Y que Viene para ganarla Por la zona izquierda Plasencia Para el relevo El Quino Hernández Pardesa Buena La jugada del Español Aquí viene Consigue Tiro de esquina El público Se anima Por esta jugada De ataque Que tiene el cuadro De la franja Y van al ataque Los jugadores De mayor estatura Aurelio Rivera Adrián Sánchez Está obviamente Muñoz Higuera Y el peruano José Soto Pardesa Para cobrar Viene aquí El servicio Templado Salto bueno Y despeje de estrada Rebana Ambriz Todavía sigue Con la pelota El Internacional Mexicano La marcación Es de Ubaldi Se la lleva hasta La raya final Y vuelve a conseguir Nuevo tiro de esquina Ahora por el sector opuesto Y el que se apresta Para cobrar Es Francisco Higuera Así que ya iniciaban El regreso Los zagueros centrales Del Puebla Pero han venido Nuevamente A encontrar El área Para Buscar este remate Se unen todos Allá a la entrada Del área Ahora se despliegan En el abanico Está rechazando bien El Archiflores Balón para Higuera Otra vez Como viene la manda Al área De espera Controla Firmas Estrella la pelota Controló totalmente Solo Adrián Sánchez Aquí está El número 16 Del cuadro De la franja Y estrelló Y estrelló Y estrelló su remate Cuando parecía Una buena posibilidad Para el equipo De la franja No había Fuera de juego Y alcanza A cruzar Esquerra Para enviar Al tercer tiro De esquina Consecutivo Balón que ya cobra Por la derecha Aparece Armando Muñoz Muñoz envía El servicio Hay tres jugadores Al menos Fuera de juego Pero parece que el Puebla Comienza a reaccionar Eduardo Sí, tomando confianza Este es un equipo Que tiene problemas Héroes en la parte baja Como ya explicamos Así que tarda En tomar confianza Para acercarse A la portería enemiga Lo va haciendo Asegurando la pelota Con mucha gente Para no perderla Pero va creciendo Ya el partido Más parejo En lo que va del mismo Con arbitraje De lujo Por cierto El señor José Avedo Se dejó Presidente del Puebla Se inconformó Por el arbitraje De Edgar Ulises Rangel En el partido Ante Santos Sobre todo En el penalti Que les marcaron Que abrió el marcador En aquel juego Y que finalmente Perdieron el Puebla 3 por 0 Aurelio Rivera Levanta la pelota Iquera que va por ella La gana bien Ahí activa No logra quedarse Carlos Muñoz Y el Archiflores Que juega con Ricardo Carvajal Alfaro Moreno Arranca el argentino Ya lo para en seco José Soto El peruano Para El Quino Aurelio Rivera La dejó pasar Y después levanta Sobre Plasencia Va muy atrás Sobre La persecución Para Jesús Estrada Que Finalmente la levanta Media cancha El Quino Hernández Pardesa Puede ser Muñoz Muñoz arrancaba Para un lado El toque fue A su espalda Facilita el control Para José Damaceno Tiva En la cancha Adolfo Peñalosa Este partido Va a significar Algo importante Para Ignacio Ambriz Ex jugador De los potros Del Atlante Que con este equipo La temporada anterior Tuvo muy poca actividad Sin embargo Aquí con el conjunto De la franja Ha participado En todos los partidos Como titular Otra de las ausencias Noele en este encuentro Es la de Oscar Olvera Este joven Que está respondiendo Que inició como titular Con Tecos y América Ha aportado una dotación Pero está lesionada En esta ocasión Bien La lleva aquí El Archiflores Soto la deja pasar Aquí está Soto Precisamente Ambriz a un lado Prefiere a la derecha Higuera Toque extenso Recuperó Valdi Toca aparativa Y después Rolando Esquerra Al Ibrán No ha tenido Una pelota Modo José Luis Para intentar Algunos de sus remates Sorpresivos siempre De este eje de ataque Del cuadro del Atlante Siete puntos En cuatro juegos Taponazo Bien ganada la pelota Ahí al Español Pardesa El Archiflores Manda pelotazo Buscando Valdi Con problemas Pero sacando bien A Aurelio Rivera Una experiencia Y garantía En el cuadro bajo Del Equipo de la franja Muñoz Anticipa Velodedici Otra vez El rumano Balibran Para Valdi Va Valdi Apoyándose en Carvajal Ya se fue A la ofensiva Malibran Buscan Alfaro Moreno Llega empujando Ahí Armando Muñoz El árbitro Señala la falta Un punto de vista Aquí en el palco De Jorge Pietrasanta Hace un momento Comentaba Precisamente Adolfo Peñalosa De Nacho Ambriz Que jugó la temporada Anterior con Atlante No tuvo mucha actividad Pero todavía la pretemporada Esta pretemporada Estaba con Atlante Llegó unos cuantos días Porque te acordabas Que su pase no se daba No se concretaba Al Puebla Y finalmente se dio Y lo vemos ahí Jugando en la media cancha Y así el pueblo Empieza a empujar Y aquí estaba intentando Con velocidad Higuera Lo para en seco Ramírez Perales Es el capitán Del cuadro De los potros Y después Alfaro Moreno Que toca bien Para Esquerre Se equivoca En el último toque No hay fuera de lugar Pardes arranca Entra en área Pardes la tiene Toca para Muñoz Anticipa Correctamente Y saca la pelota De zona de peligro Jesús Estrada Llegó barriendo Y después el Archiflores La manda Tiro de esquina No se decidió Miguel Pardes Veamos aquí No hay fuera de juego Si había quedado Tiba Y llega Pardes Toca hacia el centro Estrada En la barrida Y después el despeje A tiro de esquina Del Archiflores Pardes para el cobro Están cuatro Ya son cinco De la franja Esperando el servicio Viene este Alan Cruz Mide Atrapa con tranquilidad Y no hay problema Para el cuadro del Atlante En esta última jugada Eduardo Trello Tal vez si Pardes Saca el centro Con la izquierda Lo hace más rápido Y además con la comba Favoreciendo al rematador Pero él busca Con la pierna derecha Y tiene que acomodarse Y ese acomodo Significa perder Un poquito de tiempo Suficiente Para que Llegar un defensa A tapar el pase Así que Son cosas que se le dan A un equipo normalmente Que no es seguro En lo que va a decidir Y termina ejecutándolo mal Si además Muñoz Que era El destinatario Del servicio Pues No podía adelantarse Demasiado Porque El balón Todavía no Había sido servido Pero parece que El Puebla Se Ubica mejor En la cancha Ambriz Muñoz Con la marca De Malibran Pegue Armando Recibe una falta Se encararon Con los dos Número 17 En este partido Cometió falta El del Atlante Higuera La deja Para que Nacho Ambriz Justamente aquí Vemos La falta Y luego está El peruano Soto Muñoz La devolvió Pero muy mal Obaldi La levanta También equivocado Y tranquilidad Para Aurelio Rivera En el control De la pelota Ya le dice Adrián Sánchez Muévete a la derecha Prefiere Al peruano José Soto Pardesa la pide La deja cortito Ahí para Higuera Alcanzó a llegar Bien a la cita Aunque después Ya no la controló Y roba el Atlante Ah una entrada fuerte Muy fuerte Del Kino Hernández Para Martín Félix Ubaldi Y aunque no lo derribó Si el árbitro Va a sacar Tarjeta De amonestación Para el 14 Del cuadro De la franja Porque Le llegó Pero en serio Adolfo Peñalosa Si fuerte falta De inmediato Por fortuna El árbitro Arturo Bricio Se encontraba A escasos 10 metros De distancia De la acción El doctor Mejía Varón Está desesperado El semblante Ya le cambió Por completo Ya tiró hasta El chicle Que tenía Y la verdad Está molesto Porque su equipo No cruza el medio campo Comete inconsistencia En cuanto a Presión en los servicios Y esto le tiene También muy molesto Bueno pues Vimos la falta Ahí del Kino Haciéndose sentir Sobre Martín Félix Ubaldi Que va aquí A pelear otra vez El Kino Entra fuerte Toca la pelota Y es hacia afuera Saque lateral Para el Atlante Frente a la banca De Miguel Mejía Varón El Archiflores Está solo Velo de Dicci El rumano Que controla Más adelante Dice Arturo Bricio Y de pronto Hay algo ahí Adolfo Algo pasa Que esté parejo El Pardesa Que toca para el Archiflores Que toca para el Archiflores Le rebotó la pelota Plasencia roba El Kino Hernández Bailoteando ahí Sobre Ricardo Carvajal Se juntan tres Del Atlante Le roban la pelota Ya la tiene Esquer Esquer tiene que hacer El giro Y buscar por la derecha Ubaldi No hay precisión El Kino Hernández Toca hacia el centro Pardesa Queda corto Porque Estrada Está reventándola Y hay nuevo saque lateral Para el equipo de la franja Pues como está el partido El que Anota gana Así está Puede cambiar en el segundo tiempo Si va Y otra falta Fuerte sobre el brasileño Acostumbrado a ello Pues rápido se levanta La falta fue de Higuera Esquer Malibran Buscaba Carvajal La roba El Kino Hernández Muñoz Sale por ella Muy lejos de la zona de peligro Toca para Aurelio Rivera Ahí está Todo el desarrollo del partido En la media cancha Hay un pelotazo larguísimo Tranquilidad para el guardameta Alan Cruz Si esto no mejora Y la gente en la tribuna Mira que es una noche fría Ya noche fría aquí en Puebla Como sea nosotros estamos aquí en el palco Pero la gente que está en la tribuna Resiente más esa situación de clima Porque partido pues no No mueve A que se transmita eso En la tribuna Un partido que sea caliente En una palabra Y veremos si el Atlante Encuentra algo en esta Fíjate lo que es la ausencia De un hombre como Luis García Que por razones de lesión Simplemente no ha aparecido en el torneo Y es un eje de ataque Que imprime ese tipo de situaciones De dinámica De rompimientos de velocidad Que el Atlante no ha tenido Aún está en la cancha Un hombre como Valdi por ejemplo Y el mega goleador Luis García Postigo Campeón de los goles En el torneo de invierno anterior Velo de Dicci Buscando en el cambio de juego Al capitán Ramírez Perales A su izquierda está Tiva Ya rebasa la media cancha Prácticamente todo el equipo de Puebla En terreno propio Apoyándose Atrás y buscando izquierda Al archi Javier Flores Flores Estrada Falta Del peruano Soto Y así ha estado O pasa el hombre O pasa el balón Estrada para Ramírez Perales Que se anima un poco más Avanza y toca para Ubaldi Ubaldi entra al callejón del área Por la izquierda Le están punteando la pelota Ahí tiro de esquina Del equipo de El Atlante Adrián Sánchez Bueno pues aquí hay Otros motivos para distraerse En este partido Ya cobre El Atlante Ubaldi manda servicio Rechaza Aurelio Rivera Vendrá el saque lateral Ubaldi La devolución para Tiva Otra vez por Ubaldi Martín saca centro Solo el remate No se produce de Malibran Nuevamente Carvajal Carvajal toca para Belodedich Y va a buscar pared El balón que queda La deriva Pardesa Que entra fuerte Balón que extiende Sobre Tiva Levante los límites del área Malibran la va a pelear La va a cubrir Alcanza a dar el giro Pero revienta Adrián Sánchez Buscando a Carlos Muñoz Muñoz la va a pelear Viene para Estrada Y Estrada para el Archiflores Va a buscar por la banda Pero se anticipa ahí Cortando El Quino Hernández Acercándonos al final De esta primera parte Y la sirena de alarma De luces rojas Falta sobre Alfaro Moreno Una más De Adrián Sánchez Ahora Caballerosamente Nacho Ambriz Lo ayuda a incorporarse A este Argentino habilidoso Y también con gol Tiva en el cambio de juego Aparece el Archiflores Atención Aquí está encarando la marca Haciendo el recorte Saca servicio a media altura Intenta peinar Malibran La pelota que pelea Ubaldi La revienta el lateral Armando Muñoz Nuevo saque de banda El Atlante tiene la pelota Pero no genera situaciones de gol Se mueve Alfaro Moreno Para él el esférico Salió o no Sí salió Dice el árbitro Y hay despeje de portería Adolfo Peñalos en la cancha Una opción no solamente Para el Atlante Sino para el Puebla Podría ser El disparo de larga distancia Creo que los dos equipos Se han olvidado De ese aspecto Que es tan importante Y en ocasiones Trascendental en un partido De fútbol En cuanto a la disciplina Del equipo del Puebla Noel Cabe señalar que En todos los partidos Han recibido Tres tarjetas amarillas En esta ocasión Llevan una Joaquín Hernández Aquí viene Plasencia Lo para ahí Estrada Que después de una buena gambeta Sale con balón dominado Lo persigue Plasencia Lo faulea Y no ha habido fluidez Así de ese tipo de faltas En terreno corto Evitan la dinámica Y el colorido En el partido Servicio atrás Para Ravaeda Cuidado Llegaba Alfaro Moreno Para presionarlo Finalmente Sale con balón dominado Pelotazo largo Buscan a Pardesa Aquí va el español Ramírez Perales Parece que la va a dejar Salir Finalmente así Lo hace Y entrega a Miodrac Velo de Lichy La torre de Bucarest También tocó mal Y bueno Así ha estado esto Eduardo Trello No ha pasado gran cosa Fíjate lo que le hace mucho daño Al pueblo Y es evidente Ese ritmo que implime a su juego Una lentitud Entra a dar la pelota De media cancha Hacia adelante Solo en estas situaciones En que está ya Con toda la gente adelante Ahí medio parada Puede pensar un poco En este tipo de acciones Pero por lo demás Le cuesta mucho trabajo Llegar de media cancha A conectar a sus hombres De ataque Así que el Puebla Por más que haya querido No ha encontrado nada Y el Atlante Un fútbol que ya le conocemos Que no es precisamente Espectacular Y la consecuencia Se refleja en el 0 a 0 Y veremos Si en la segunda parte Se animan más O un poco más Los dos equipos Trazo de Tiba Vao Valdi La mata bien Con alarde de técnica individual Aurelio Rivera Para el peruano Soto Elquilo Hernández Que levanta sobre Muñoz Controlo bien el español Serie a su paisano Francisco Higuera Luego Nacho Ambriz De nuevo Higuera Para Ambriz Nacho atrás Y hasta ahí Luego Rivera Levanta por la izquierda No había nadie Soto hace el esfuerzo Pero Está más fácil para Estrada Nuevo balón equivocado Saque de banda Aquí están Los seguidores del equipo De la franja Esperando Un chispazo Esperando El momento de poder Gritar gol El Puebla Visitará Tigres El próximo sábado En la fecha 6 Posición Fuera de juego De Higuera Y ya se están Desplegando las orugas Por donde Circulan los jugadores Hacia el vestidor Las orugas de protección En esta recta final En esta recta final De la primera parte Trazo para Ovaldi Rechaza Adrián Sánchez Balón que queda Complacencia Vuelve a equivocar Pero hay una falta Que está señalando El árbitro Arturo Bricio Y es para el cuadro local El equipo de la franja Los ejecutivos Del Puebla Soto para cobrar Aurelio Rivera A un lado No se deciden Finalmente Rivera es el que toca Hacia atrás Control aquí Nacho Ambriz Extendiendo sobre Armando Muñoz Y otra vez atrás Silbidos en la tribuna Toca para Aurelio Rivera No se decide Enviarla adelante Sánchez Palazoto Muñoz Higuera Ahora si parece Que funciona una pared Muñoz está tocando Para Placencia La deja Palazoto Extendiendo sobre Quino Hernández Ya llegaron A los tres cuartos De cancha Y cuatro esperando Servicio El Quino que Duda un poco Toca atrás Para Nacho Ambriz Ambriz que busca Un cambio de juego No hay posición Adelantada de Higuera Controla bien Higuera diagonal atrás Soto tira Alan Cruz Al fondo Adolfo Peñalosa Pues ya el técnico Del equipo del Puebla Señor González Está más tranquilo Porque según él Tiene controlado Al equipo del Toluca Del Placlante Perdón Si el Toluca ganó Fíjate que Me parece que lo mejor Hasta ahora Ha sido el grupo De animación Del Puebla Yo creo que en la segunda parte Puebla sobre todo Necesita Lo que ya comentamos Vaya si no hay velocidad Y no hay sorpresa Que son elementos importantes Para llegar y hacer daño Es muy difícil Puebla toca bien la pelota Se acompaña Triangula Pero lo hace con cierta lentitud Y permite que todo Atlante Se coloque atrás Y simplemente espera Y Atlante hace exactamente Lo mismo Y es una interacción De fútbol semilento Que no ha crecido Vamos a ver aquí Pardes Está filtrándola No hay precisión Y sale con tranquilidad Estrada para Damaceno Tiva El brasileño avanza Pero todo el juego cargado A la zona izquierda Así que Carvajal Puede darle el giro A la derecha O Tiva En donde aparece Totalmente solo El archiflores Pero no se anima A ir al frente El archifiltrando Sobre Ubaldi Ubaldi va En el mano a mano Entrando al área Alcanza la pelota La marcación es cerrada Por parte De Adrián Sánchez Que le roba la pelota Y después se apoya Correctamente En el kilo Hernández Que se adorna todavía Y saca la pelota De zona de riesgo Velodevici Después Estrada La dejó Comprometida atrás Compone bien Ramírez Perales El archiflores Levanta otra vez Sobre Ubaldi Ahora si parece Que Ubaldi la tiene Despeja Rivera Nuevo saque de banda Para el equipo Del Atlante Aquí está Lo que menciona Lalo Trelles Lo mejor De la primera parte Saque lateral Del archiflores Se acerca Estrada Prefiere Ubaldi Ubaldi va A pelearla Fuerte Con el kilo Hernández Que simplemente La cubrió Para que venga Despeje de portería El árbitro ya Consultó con sus Auxiliares Y en cualquier momento Pitará el final De esta Primera parte Va 42 Rabaida que se lanza Llegaba al punta remate Así que es una Acción ofensiva Importante Del equipo Atlante Y de hecho La mejor De todo el partido En esta Primera parte Y evita Rabaida Lo que parecía El gol Pues vea Pues vea usted Como está El principal Porrista Del cuadro De la franja Insisto Sin camisa Tiene servicio Balón que No alcanza A tocar Rabaida Pero hay un Empellón Que el árbitro Ya está marcando Sobre Rivera Pues sí Ahí está El El porrista No hace mucho Por animar A su equipo Aquí lo tenemos Se hace llamar El super camote Sin camisa Como los descamisados Del Toluca Que están felices Saludo para ellos Aurelio Rivera Soto El Quino De primera Para Plasencia Ya de frente Al arco De Alan Cruz El Quino otra vez Túnel Sobre Estrada Y además Le comete falta Aquí está El Quino Hernández Ya se Reincorpora Pero Pues sí Esas faltas Son las que molestan Arturo Bricio Y el toque Que vendrá Sobre el área El Quino Tiene buen toque Buen servicio Dos en la barrera Levanta demasiado La pelota Y bueno Mejor hubiera dicho Que no tiene buen toque Porque cada que uno Habla De las virtudes De algún jugador Viene el error De este Adolfo Peñalosa Desde hace Unos cinco minutos A un costado De la banca Del pueblo La está calentando Alex García Esto Se percató El cuarto oficial Jorge Eduardo Gastos Le fue a llamar Atención Porque además De estar trotando Para quitarse el frío Pues estaba dando Indicaciones Termina la primera parte Hay silbidos Aquí Alfaro Moreno Nuevamente con la cabeza El brasileño Carlos Alfaro Moreno Carlos Alfaro Moreno Busca ir hacia adelante Lebrán Se atraviesa Aurelio Rivera La tiene Kino Hernández Alguna presión Para no dejarlo tocar Con tranquilidad Tiene que Ir atrás Con Gerardo Rabay Del uruguayo La pone larga Larga Buscando a Carlos Primero el defensa Estaba atento Miodrack Velodedici Atiene Ramírez Perales Esto es una falta Sobre Alfaro Moreno Aquí lo tenemos Precisamente el hombre Del que les hablábamos Gilberto Jiménez Lateral que Tuvo buenas temporadas Con el equipo De Puebla Y ahora juega Con los potros De hierro Del Atlántico Joaquín Hernández Ex de América Hacia el frente Tocando el balón Con Plasencia La busca también Muñoz Miguel Pardesa El español Con Niguera También de España Pardesa Cubre la pelota Entregando atrás Con Niguera Nuevamente Pardesa La tiene Nacho Ambriz Servicio para Soto Disparo Y el portero En el fondo Llegó el peruano Soto A meter El Disparo Con la derecha Ahí estaba Alan Cruz Atento Llevaba potencia Pero no dirección El tiro del peruano José Soto Estrada El intento De la salida La gente está Tratando de animarse En el estadio Cuauhtémoc El balón va buscando A Ubaldi El árbitro está Señalando Una infracción Un jaloncito Y un balón Para los potros De hierro Del Atlante Pues ya aparecieron Más Bolsas de papel Usted observa Todavía agitando La bandera Pero dice Que no sepan Quién soy La gente Luis Flores Marco Capetillo José Luis Navarrete Al joven Arturo Lozano Que ya debutó En esta temporada Con el León Contra el León Y Víctor Saavedra Son las opciones Del doctor Mejía Barón Para esta parte Complementaria Figuera Buscando a Plasencia Ahí está Plasencia Me hace extraño Así que Bien Bien Arturo Pero si coincidimos Era para una tarjeta Amarilla Si Si era para haberle Sacado la tarjeta Había hecho muy bien La finta Carlos Alfaro Moreno Ya se quitaba Al joven Armando Muñoz Esa puede ser una opción Por ahí Por ese lado Izquierdo En el Atlante Para buscar llegada Aprovechando la juventud De Armando Muñoz Y pues la falta Todavía de experiencia En el fútbol De De la primera división Orlando Esquer Tiva José Damaceno El brasileño Sigue con la conducción De pelota Parece otra Infracción El árbitro Arturo Bricio La señala Y el balón Va a ser para Los potros de hierro Del Atlante Que me dices De Dumitresco Adolfo Peñalosa Pues no vino Con el equipo Atlantista Illy Dumitresco Está lesionado Y el doctor Mejia Barón Pues tiene como opción Sobre todo A la ofensiva A Marco Capetillo Con quien estuvo Platicando Antes de irse al descanso Marco Capetillo Luis García Ya lo comentábamos Tampoco está En fin Ramírez Perales Tocando con Tiva Tiva hacia el frente Alfaro Moreno La dejó pasar Porque tiene Una Mejor perspectiva En el servicio Que estaba buscando Carvajal Recuperación Del equipo De Puebla Ahí tocando En la media cancha Nacho Ambriz Abriendo para Higuera Que surge desde atrás Al frente está Carlos Higuera Con Pardesa Resulta La pared Va hacia el frente El español Llega también Nombre a la marcación Es Ramírez Perales En el rebota La pelota Y va a ser nuevamente Para el equipo De la franja El técnico prácticamente Con un ultimátum En este y quizá El próximo partido Y a tratar de sacar Puntos Si no Pues a buscarle Por otro lado Porque el Puebla No ha ganado Un solo punto Pardesa la mete Al área Cabezazo Desviado De la portería De Alan Cruz Que lleva ya Con este Su tercer partido Como titular En la portería De Los potros De Hierrolalo Y platicando Con la gente Del Puebla Nos decían Que tal vez Aún perdiendo El partido De hoy Habrá que esperar Están 0 a 0 Se le podría mantener Porque está muy cerca El siguiente Que es el sábado En Monterrey Y se le junta Mucho esta jornada Doble Como para pensar En un cambio De alguna especie De aquí al sábado Que es muy rápido Pero ya veremos Que pasa en este partido Primero esto Y después El que es crucial También contra Tigres Usted sabe que Tigres Está en el fondo De la tabla Del porcentaje Aquí tenemos precisamente Al técnico Julio González Y Puebla que Pues es el único equipo Que no ha ganado Ni empatado Porque hay otros Que no han ganado Pero Pero Puebla No ha sacado Un solo punto Su mejor partido Fue aquel Quizá contra Tecos En donde Llegaron a estar arriba En el marcador Y los Tecos Que están teniendo Buena temporada Sacaron la victoria Los Tecos de la Autónoma Que ayer En los últimos minutos Sacaron el empate Y el abuelito Cruz Está haciendo goles Importantes Que dan puntos Al equipo de la Autónoma De Guadalajara Aquí tenemos al técnico Con el rostro De preocupación Observando el partido Quino Hernández Higuera Abriendo pelota Por la izquierda Plasencia observa Se apoya atrás Marcación de Ricardo Carvajal Intenta pasar Paco Higuera El español Entregando atrás Para Joaquín Hernández Nacho Ambriz Observa hacia atrás Y ve que tiene El acompañamiento Por este sector Con Armando Muñoz Que quiere meter La pelota Gilberto Jiménez Le pega mal Va por ella Alfaro Moreno Está todavía Dentro del terreno De juego Aunque ya la pone Afuera Ignacio Ambriz Que pedía para él El esférico El árbitro El árbitro dice Que si es para el equipo De Puebla Ambriz decía Aquel último que ha hecho Contacto con el balón El del Atlante Y así lo considera también Arturo Bricio Carter Nacho Ambriz Abriendo pelota Para Aquino Hernández Puede tener Y de hecho Lo está teniendo Un poquito más De profundidad De llegada Por el lado izquierdo Y puede ser una buena opción Para el Puebla Tiba Aquí está Malibran Arrancó Ubaldi Sigue Malibran Por la izquierda Alfaro Moreno Servicio Pues a nadie Malibran Desaprovechó Una buena oportunidad Para los potros Porque ya había hecho La diagonal Hacia el centro Alfaro Moreno Porque Ubaldi Iba por la derecha Y simplemente Porque Malibran La tiró Donde no había nadie No entendió la jugada Pardesa Atrás Con Soto 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 equivoca Momentos De equivocación En la media cancha Gilberto Jiménez Quiere ponerla Al frente Se atraviesa Joaquín Hernández La baja Ramírez Perales Observa Tiene toque Por la izquierda Parece que ya Se cocina Un cambio Para los potros De hierro Del Atlante En un momento más Estaremos con Adolfo Peñalosa Que está ya Investigando Lo del movimiento Que prepara Miguel Mejía Barón Gilberto Jiménez Llegó Higuera A golpear Arturo Bricio Señala Y esta es una Aficionada Pues al pueblo Y el cambio Es inminente Está por realizarse Y esto acerca Peñalosa La cuestión es Por quien va a ingresar En el movimiento Del equipo Atlante Adolfo Si es Víctor Saavedra Todavía no entregan La tarjeta de cambio Al cuarto oficial En un momento más Investigamos Este informo Quien es el jugador Sacrificado Muy bien Balón que va hacia el frente Aurelio Rivera Con el cabezazo Pero la deja Y sale Ravaida Jugando bien su área Y tiene ya El despeje Cabezazo de Nacho Ambriz Hace un momento Decía yo que El gol de Tecus Era del abuelito Pero es abuelito Hernández El hermano de Luis Gente que al momento Hablando del cambio Jorge Al momento que falla Malibran En aquel balón Que llegó a tierra de nadie Se levanta Mejía Barón Molesto Y llama a un cambio Veremos si es por ahí Pero vamos a esperar Lo que sí que El equipo Atlante Necesita también Modificar Bastante más Porque esto No cambia para ellos Adolfo Peñalosa Tienes el cambio Se decidió el doctor Mejía Barón Es José Luis Malibran Que pocas oportunidades Estuvo a la ofensiva En este partido Ya está en el campo De juego Saber Número 13 No mostró Nivel Por lo menos En este partido Malibran Y se dio cuenta Mejía Barón Y obrajo El Obedici La pone afuera Esto va a ser Tiro de esquina Para el equipo De la franja Pardesa Va a cobrar Allá van los grandotes A buscar el remate Aurelio Rivera 5-6 de Atlante Y la deja pasar La tiene Saavedra Ahora Velodevici Puede tirarla Gilberto Jiménez Balón para él Le mete velocidad No va a llegar Ya no pudo llegar Gilberto Jiménez Y la gente se mete con él Porque jugó aquí en el Puebla Y por eso Y por eso va por este balón Y la buchean Siguen Calentando Hay hombres En la banca Adolfo Peñalosa Si sigue calentando No se decide El doctor Mejía Barón Por otro movimiento Sería el último En este partido También la banca Del equipo Del Puebla Realizan calentamientos Elementos como Gerardo González Israel Castillo Manuel Sol Jesús Eduardo Córdoba Adrián Santa Cruz Y Luis Salazar Es la banca Del equipo De la franja Pues ahora El Atlante Abajo en el marcador A ver cómo responde Vean La pierna Hasta dónde llegó Me parece Que hasta le dio Un besito Tiba Armando Muñoz Pardesa Buscaba esta La gente Ya está metida En el partido Y de en falta Arturo Grisio Dice balón Para el equipo De Puebla Y lo van a tener Con Higuera Así que los de la franja Están animados Empujados Por su gente Para buscar La primera victoria Del torneo Que sería Como un tanque Tanquesote De oxígeno Ambrisa En el disparo Que va por encima La ensayó Con la zurda Le pegó muy fuerte Pero la manda Por arriba De la portería De Alan Cruz Mucho mejor Esta segunda parte Que lo que fue La primera Y la gente Pues ya con una reacción Y Mejía Barón Que platica Y que va a tener Otro Otro cambio Adolfo Peñalosa Es Luis Flores El jugador Que en la jornada pasada Le resolvió El partido Del equipo Atlante Con su anotación Tiene el número 20 Luis Flores Sí, le desviaron Aquella pelota Contra Veracruz Pero fue gol Ubaldi Dejando para Rolando Esquerdo Buscaba Carvajal La está bajando El peruano Soto Así la salida Oportunidad La oportunidad ahora Con Quino Hernández La puede tirar A Pardesa Ya lo había observado Pero que bien Llegó a ganar Esta pelota Estrada Después se lleva Una falta De Joaquín Hernández Y el balón Es para el Atlante Tiva Tiva El número 7 El número 7 Ricardo Carvajal Un mediocampista Es el que Sale del campo De juego Para dejar su sitio A Luis Flores Con el número 20 Así que Un delantero Por un mediocampista Entra Luis Flores Va a ir al frente Tiva A media cancha Ubaldi Alfaro Moreno Y Luis Flores Van a estar En la delantera De los potros de hierro Del Atlante Para buscar El gol Del empate primero Gilberto Jiménez Con Tiva Una faltita Ahí de Armando Muñoz Contacto Pequeño Y la falta Porque dicen No hay faltas Faltitas Ni faltotas Contacto pequeño Y la falta Que existió Estrada con Ubaldi Que se cargó A la derecha Nuevamente Estrada Tiene la pelota Aguanta Toca para Ramírez Perales Va a presionar Pardesa Va a presionar Higuera Gilberto Jiménez Tiene que soltarla rápido El Atlante Empieza Con la presión Del Puebla Tratar de soltar rápido La pelota Porque viene esto Pardesa en oportunidad Allá va el español Sierra Muñoz Sierra Plasencia El balón que viaja El cabezazo Defensivo Atento Velodevici Para no permitir Que ese esférico Pasara Y tiene ahora Gilberto Jiménez La salida José Soto Se atraviesa Tiene ya el balón Enderezando para el equipo De la franja Allá va el peruano Quiere pasar entre tres No puede hacerlo Con el tercero Lo frenó Ramiro Es penales Entregando para Saavedra Y ahora activa Arrancó Ubaldi Por la izquierda Tiene que aguantar Porque no le tocaron Y ya estaba en fuera de lugar Alfaro Moreno Tiene la pelota Entregando para Luis Flores Tocando su primer balón Del partido Flores Atrás con Tiba Tiba con Gilberto Jiménez Ubaldi está por la derecha Ya lo observaron Servicio para él Balón que pasa Gol El Atlante Entre dos Se encontró Carlos Alfaro Moreno Y mete el remate Sólido Para tener El gol Del empate Me daba la impresión De que Gilberto Jiménez Había visto A Ubaldi Que aparecía por atrás Pero el servicio Finalmente quedó En Alfaro Moreno Y vean ahí Carlos Alfaro Moreno Pasó al primero Que es Aurelio Rivera Y anticipa al segundo Para meter el remate Con la cabeza Antes de que Quino Hernández Pudiera llegar Al balón Y es La anotación Del empate Lalo Trelles Miren la gente Que se metía Con Jiménez Que estuvo aquí En Puebla Y que lo caracterizó Precisamente Su capacidad Para ir hacia adelante Porque este pase Es de primer nivel Y el remate Es contundente Entró como un remate Con la pierna Con mucha velocidad El remate Es exacto Abajo El que hace este hombre Que toma la prueba Así que el equipo Atlante Empareja el asunto Y puede crecer Porque estamos viendo A un Atlante Jorge Que le interesa mucho A la gente Ve el pase Exacto Que se techó No es que se techara No alcanzó la pelota En su brinco Rivera Venía muy rápida La pelota Si se echa hacia atrás Tampoco tiene tiempo Así que el pase Es excelente El remate mejor Atlante tiene ya A tres hombres de ataque Puros Que son Alfaro Moreno Ubaldi Y el centro delantero Flores Con un creativo Que es Tiva Y llegando de atrás Más gente Eso quiere del Atlante Mucha gente Si cambió completamente El rostro de Atlante Después de El gol del Puebla Y así lo están Demostrando Ya que buen pase De Gilberto Jiménez Como comentaba En la crónica Daba la impresión De que iba a buscar Ubaldi Pero el pase Fue exacto Y daba la impresión De que buscaba Ubaldi Porque Alfaro Moreno Iba a aparecer Entre dos Y ahí encontró La pelota Servicio al frente Ubaldi Ubaldi va por ella Mete el balón Luis Flores Lo busca Adrián Sánchez Con la cabeza La manda Hacia afuera Y va a hacer El saque de manos Con Ubaldi Ubaldi atrás Así controlando su pelota Jorge Intenta recuperar Pues ya remató Alfaro Moreno Viene la pelota Con Ubaldi Que se pasa Y el defensa Aquino Hernández Que tiene que mandar Hacia afuera Alfaro Moreno Encontró el servicio Ubaldi con la cabeza Buscaba la portería Y es tiro de esquina Los potros crecen En el partido Es el empate Aquí tenemos La repetición No le pudo pegar Bien Ubaldi Y antes de que cerrar Ese hombre Que es Luis Flores Para el remate Joaquín Hernández Manda hacia tiro De esquina Ativa Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis al remate Del Atlante Balón que viaja Primer poste Y va a ser Nuevo tiro de esquina Porque Carlos Muñoz Estaba ahí En la labor defensiva Para mandar el balón Hacia afuera Ubaldi En primer poste Está Estrada Está también Luis Flores Está en lo de dicha Segundo poste Balón cerrado Y el defensa Otra vez afuera Para el tercer Tiro de esquina Consecutivo Y por la misma punta Van a cobrar en corto Ubaldi Se mueve Ubaldi Con el servicio Cuarto tiro De esquina Hasta allá Llegó Edgar Plasencia Cuando Ubaldi Se fue hacia adelante Lo siguió Para evitar Que hicieran una Jugada Ahí en corto Ubaldi Ahora a cobrar Viene con el servicio Llegada de lateral Pensaba que Luis Flores Estaba más cerca El primer cambio Que quiere mandar Por la portería de Gerardo El vato El vato que está ahí Lo captamos Activa Y va a sacar Pelota en oportunidad Tensión Muy contento Más bien Subirse a la motocicleta Pero no Pero no le alcanzó Van Sánchez En la falta Aquí la tenemos Usted lo observa Claramente El jalón José Damaceno Va a mover la pelota Al frente Alfaro Moreno Va también Estrada Y vamos a ver Si la pone en el área Activa Con 1, 2, 3, 4, 5 Posibles rematadores Ahí viaja la pelota Cabezazo defensivo Va por ella Ubaldi La va a tener En saque de mano Ahí la tiene Ubaldi Pero ya termina Fuera del terreno De fuego Así que Plasencia Va a mover Plasencia Busca Pardesa Falta Falta sobre El Español Aquí se levanta Y Plasencia Va a cobrar Esto Está empatado Y por el perfil Pues sí Lo que pretende Primero el técnico Es frenar Dos embates Por la izquierda Que estaba teniendo Atlante Para evitar Que les caiga El segundo gol Porque Sí estaba llegando Con peligro El equipo de Mejía Barón Soto la pone Por la izquierda Va por ella Va por ella Pardesa 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 hace buen movimiento El Español Saca centro Oportunidad Pelota Lo que pasa El jugador El jugador En el caso En el caso En el caso del sol Por el lado derecho Castillo Un punto Un punto de 15 Ahora desde el punto De vista De abajo Sacas un punto Y vas contra Tigres Es el último Y de visitante Ahora sí que como lo del vaso Cuestión de enfoques El balón Con el Atlante Luis Flores Busca Tiva Ahora Pardesa Miguel Pardesa En corto Con Plasencia Pasa la pelota Soto tiene que barrer Para evitar Que queden perfilados Los de Atlante Saavedra Con Ubaldi Félix Martín Ubaldi Sigue en la conducción De pelota Ya se quitó a uno Y tocó mal Porque iba regresando Nacho Ambris Y porque ganó la pelota Aquí está Ignacio Ambris Con Manolo Sol Manuel Sol También Atlante Fue su equipo Estuvo en los potros De hierro del Atlante Un tiempo Manuel Sol Alfaro Moreno En el rebote La tomó Vamos a ver Al argentino Entre tres Puede tocar Ahí para Luis Flores Primero Adrián Sánchez Que sale jugando Aquí para Luis Salazar Controla la pelota Salazar Va con Plasencia Abriendo para Pardesa Primero El defensa Ahí estuvo Estrada Atento La tiene nuevamente El Puebla El equipo de la franja Con Pardesa Ubaldi En la marcación El español Sigue en la conducción De pelota Continúa Pardesa Falta Y Arturo Bricio Estaba A escaso metro De la jugada Aquí lo tenemos Arturo Bricio Carter Vemos la repetición Si Arturo Bricio Estaba a un metro Nuestro camarógrafo Estaba a 50 centímetros De la jugada Cerca Pelota Pelota con Soto Va a Manuel Sol Oportunidad en el servicio Manuel Sol Levanta la cara Mete centro Segundo poste Mal servicio Aquí en el control De pelota Joaquín Hernández Busca tiro El balón que se pasa Y que tiene ya Alan Cruz La recta final Del segundo Tiempo 40 minutos 1 a 1 El marcador Puebla Cerca de sacar Su primer puntito Del torneo Después de 5 jornadas Manuel Sol Entrega para Pardesa La pared larga Que buscaba Finalmente con Luis Salazar En un balón Que ya no fue Con Manuel Sol Sino con Salazar Pero que quedó corto Tratando de encontrar La llegada Del número 19 De Puebla Luis Flores Buen movimiento Sigue Luis Hay puros de Puebla En esta zona Ya le robaron Luis Salazar Entrega en corto Para Soto La tiene Manuel Sol Israel Castillo Le pide la pelota La barrida Es de Saavedra El saque de manos Que va a tener El equipo de la franja Lalo Trelles Lo que si asegura Jorge este resultado Es que se mantenga El técnico De aquí al sábado Por lo menos Sujeto al resultado Ya contra Tigre Y a ver Que pasa después Gilberto Jiménez Pues ya dejó De atacar a Atlante El Puebla Pudo Detener Los embates Atlantistas Ya ha tenido Por ahí Un par de oportunidades Aunque no profundas De gol El equipo de la franja Pues si cerrando De esta manera El partido Con Pardesa Sobre todo Que allá va a pelear La pelota Y comete falta Jorge El Atlante Tendrá el baloncí Adolfo Ya está el sorteo Antidoping Por el Atlante Acudirán Gilberto Jiménez Y Víctor Saavedra Por el equipo De la franja Estarán en el laboratorio Joaquín Hernández Y Miguel Pardes El español Es el antidoping Ubalde Atrás Estrada A este lado Con Gilberto Jiménez Tiba Va a encontrar El balón Aquí Va a llegar Tiba Observa Línea final Intentaba el centro Pero no le pudo pegar Bien al balón Iba cerrando Esquer Y Luis Flores Y del otro lado Estaban Alfaro Moreno Y Ubalde Así que si Logra meter el servicio Tiba Hubiera sido de peligro El técnico Del Puebla Observando el partido Y el balón Por arriba Con Velodedici Y busca Plasencia Y pedía El fuego peligroso Y con el brazo levantado Arturo Bricio Dice tiro libre Indirecto Fuego peligroso Pelota para La escuadra de la franja La entrada Mejoró muchísimo Muy floja Al inicio Ahí está Levantando la pierna Esquerra El árbitro Observa Y aquí el balón De Nacho Ambrisa Al área Queda ahí Y Ramírez Perales La manda afuera Porque Luis Salazar Lleva regresando A acomodarse Con la zurda Para meter el disparo Viro de esquina La gente pide gol Manolo Sol A cobrar Alan Cruz Mandando a su gente Humalia Primer poste Y Manuel Sol En una de las últimas Oportunidades Para el Puebla Balón que viaja Cabezazo Desviado Además me daba la impresión De que Soto Se recargaba En el defensivo Del Atlante Así que Aquí el movimiento Tendremos más adelante Al Necaxa Contra el Celaya También Monterrey Contra Atlas Y mañana También por Televisa Las Chivas Rayadas Del Guadalajara Contra el Santos De la Comarca Lagunera Granada doble Cobertura amplia A través de Televisa Y el próximo domingo También por Televisa Desde la Azteca Atlante Contra Chivas Buen partido También América Pumas Tendremos el sábado Ya en la jornada Seis Así que Mucho fútbol Otro interesante Atlas Necaxa Desde el Jalisco Y muchas otras cosas Que puede ver usted A través de Pumas Nacho Ambriz Con el disparo Desviado Pasión deportiva Por ejemplo Todos los días En la mañana A las 7 Con los resúmenes Del fútbol Canal 4 Así que va a ser Saque de meta Si los agarrones De Jorge y Arturo Se ponen buenos Ahí todas las mañanas A continuación Tendremos Necaxa Así que no le cambien No se vayan De Televisa Vamos a viajar Al Al estadio Azteca Para los rayos De Necaxa Contra el Celaya Algo que fue Una final Hace algunos años Adrián Sánchez Un minuto más Dice Arturo Bricio Carter ¿Cuántos dijo Adolfo? Uno Uno ¿Verdad? Nada más uno Bueno pues esto Esto sigue Uno Uno Y parece que No va a haber Mucho más No hay Se parece escrita La historia Los dos equipos Con esfuerzo Pero Parecen conformarse Ya con este Resultado Tomando en cuenta Que el Atlante Jugará el domingo Contra La Chivas Y el Puebla Visitará Los Tigres En un duelo Trascendente Si También ese partido Lo tendremos Con Televisa Manolo Sol Con Ignacio Ambriz Ambriz nuevamente Con Sol La va pidiendo Israel Castillo Por la derecha Pardesa Que ha tenido Un buen segundo tiempo Entrega la pelota Para Ignacio Ambriz Y se acabó el partido Uno a uno En el estadio Cautemoc Resultado